Soñamos, soñamos, porque hay que soñar Soñamos un mundo de libertad Soñamos, soñamos con pueblos hermanos Donde tu reino se haga realidad Soñamos con un mundo de justicia Soñamos con un mundo de amor Soñamos con un mundo sin violencia Soñamos con un mundo sin rencor Soñamos que en Jesús somos hermanos Soñamos que luchamos con valor Soñamos que está viva la esperanza Soñamos que no existe el dolor Soñamos, soñamos Porque hay que soñar Soñamos, soñamos un mundo de libertad Soñamos, soñamos con pueblos hermanos Donde tu reino se haga realidad Se haga realidad Se haga realidad Tenemos la esperanza de vivir en un mundo mejor Así que no dejes de soñar Soñá Gracias por ver el video.